Es que cuando estás sentado en el avión, siempre una dama dice Damas y caballeros, por favor apaguen sus celulares ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si no apago el celular? ¿Se va a caer el avión o qué? Damas y caballeros, estamos a punto de llegar a nuestro destino También le recordamos mantener su teléfono celular apagado en todo momento Gracias Atención, estamos teniendo una falla técnica y el avión se va a caer en cualquier momento Rogamos mantener la calma y tranquilidad más de todo momento Hemos tenido un pequeño problema con el avión Le pedimos mantener la calma, ahora todo está bien Gracias Atención, todos vamos a morir, Leste, dolorosamente ¡Vamos a morir! Ya todo está mucho mejor, ya pueden estar tranquilos En un momento daremos inicio a nuestro servicio de comidas Gracias